Tiene que ver con el desarrollo de la medida de fuerza convocada por la Unión de Educadores de la provincia que abarca una jornada de paro para el día de hoy que ya está transcurriendo como así también para mañana martes. Niveles de acatamiento tal cual ya venían anticipando algunos sectores gremiales y van a ser altísimos producto del descontento que en las bases que existirían con respecto a las propuestas salariales que viene acercando el gobierno y por lo cual todavía no se ha podido concretar un acuerdo en ese ámbito. Hacia el móvil nos vamos, ya nos está llamando Sofía Pérez de Abreu para iniciar con este tema nuestro programa. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía Pablo, ¿cómo estás? Y así es, estamos hablando de este paro docente de 48 horas para hoy, lunes 5 de agosto y que continúa en el día de mañana martes y por eso estamos con María Elena Ribetti aquí en el IPEM, recordame el número, que se me mezclan todos, 359, ahí está, se me mezclan los números, en el IPEM 359. Elena, bueno, ¿cómo ha sido el acatamiento docente aquí? Hola Sofía, hola Paulo, hemos tenido un altísimo acatamiento, en general, en todo Carlos Paz, en las escuelas públicas, ha superado el 70%, ¿sí? Esto habla de que la situación es verdaderamente insostenible para los docentes, estamos en plena lucha, y bueno, han participado muchos compañeros del paro y la movilización, tanto hoy como mañana en la ciudad de Córdoba. Esto entonces es general, digamos, en Punilla también, en toda la región. Tal cual, estos números más o menos se pueden hacer extensivos a toda la región de Punilla. Aquí particularmente, bueno, estamos viendo cómo están los carteles, bueno, también lo estamos viendo, Paulo, y esto para divisibilizar, ¿no? Que las familias también se enteren de los chicos. Tal cual, queremos hacer, de alguna manera, saber lo que nos está pasando a toda la comunidad educativa. Los estudiantes, las familias, tienen que conocer y no pueden estar al margen de esta situación. ¿Cómo está actualmente esto? ¿Qué es lo que se espera que podamos lograr con el paro, los docentes? En primer lugar, ratificamos la medida que tomamos en la última asamblea provincial. Necesitamos recuperar nuestro salario, especialmente también eliminar el deferimiento del pago a nuestros jubilados y jubiladas. Le decimos no a la suma y a la suba de los fondos de las enfermedades catastróficas. No a las subas del APROS. El APROS viene incrementando mes a mes también sus números, entonces le decimos que no a eso. Y también pedimos que el APROS tenga una amplia atención en toda la provincia, que viene con una prestación de servicio bastante deficitaria. Claro, claro, esa es la situación. Respecto al sueldo, ¿había una contrapropuesta del gobierno? ¿No se logró lo que ustedes estaban pidiendo? Exactamente. No es solamente lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? No se trata de arreglar un número solo, sino de una verdadera recomposición salarial. No se trata solo de aumentar un poquito para estar más o menos con la inflación. Estamos hablando de que el sueldo está, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza. Y es verdaderamente triste que suceda esto. Pablo, Elena, acá te escuchamos. Sí, María Elena, gracias como siempre, muy amable y muy gentil por recibirnos. Hemos hablado en varias oportunidades respecto a estos temas y ante cada una de las posibilidades y de los hechos de jornadas de paro. Pero me parece que aquí, a diferencia de otras donde en algunos sectores se notaba más y en otros sectores se notaba menos, digo, ha habido un nivel de acatamiento, vos lo decías bien, recién muy alto, en otro colegio, en el René Favalor, esta mañana nos contaban exactamente lo mismo. Digo, ¿eso demuestra el profundo malestar que hay, para decirlo de alguna manera, en la base de sustento? Sí, Pablo, tal cual, tal cual. El malestar se hace cada vez más intenso porque las diferencias en los números realmente no permiten una actualización. Entonces, la preocupación es bastante grande en todo el personal docente de todas las escuelas, sí. Y de todos los niveles. Claro, exactamente. Y seguramente esto será a medida que vaya pasando el tiempo, pero ¿hay alguna expectativa? Porque el gobierno hasta en alguna instancia se ha tornado, no digo intransigente, pero sí ya dijo la última vez que era la mejor propuesta posible que acercaba. O sea, no deja mucho margen para la negociación inicialmente, ¿no? Es verdad, es verdad. Está bastante complicado el tema de la negociación, pero continuaremos con disposición para el diálogo con las autoridades para poder ir sobrellevando esto. Porque es lo que nos queda, ¿no? El diálogo y tratar de acordar mejoras para todos los docentes de la provincia. Reciente lo preguntaba Sofi, esto en la continuidad va a tener la medida de fuerza de mañana. ¿Después hay alguna convocatoria a asambleas en la continuidad de la semana? ¿O cómo sigue esto? Mañana a la tarde tendremos respuesta a esta pregunta, Paulo. Apenas lo sepamos, estamos dispuestos, por supuesto, a comunicarnos con ustedes y a seguir dialogando con nuestra realidad. Exacto. Lo último, al menos María Elena, de mi parte, he leído por allí que han recibido un amplio respaldo de sus pares y de los gremios, tanto a nivel nacional, digamos, la madre, todos, que es CETERA, como así también los representantes de las distintas provincias, ¿no? Efectivamente. Esperábamos el apoyo de CETERA y por supuesto que lo tenemos. Nos siguen acompañando desde las agrupaciones, como bien decís, nacionales y otros gremios también de la provincia nos apoyan en este reclamo. Bien. Entonces, mañana a la tarde, las novedades de cómo sigue esto. Ojalá que siga con un acuerdo y que definitivamente se pueda desarrollar el dictado de clases con normalidad, pero la perspectiva, desgraciadamente, no es la más óptima en ese sentido, ¿no? Exactamente. Seguiremos trabajando para que se optimicen las cuestiones. Así que muchas gracias, Paulo. Gracias por estar siempre presente y acompañarnos en estos momentos que son cruciales para la educación y para los docentes de Córdoba. Elena, y una consulta más. ¿Las familias lo entienden? ¿Cómo lo toman los padres de los chicos? Muchas familias lo van entendiendo también. Otras como que todavía no lo pueden creer, pero bueno, de a poquito se trata de concientizar. Y lo que te decía al principio, Sofi, ¿no? De que nos acompañen también a ser parte de toda esta movida porque es un derecho. La educación es un derecho para los chicos y también los docentes tenemos que estar con un sueldo digno, tal cual. Ahí está, Paulo, entonces. Perfecto. Gracias, María Elena. Gracias, Sofía. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Y bueno, por supuesto seguiremos informando. Vale destacar que estuvimos averiguando qué cambia el acatamiento en distintas escuelas que no son de gestión pública total, como los que estuvimos recorriendo, que recorrió Beto esta mañana en la Mañana Noticias, estamos recorriendo ahora nosotros, en comparación a otros colegios que tienen gestión privada, una semi-gestión privada. Estuvimos averiguando y es bajo el acatamiento, así que, bueno, eso hay que avisarlo también, ¿no? Contarlo, por ejemplo, institutos como el IES, Cristo Obrero, Parroquial, entre ellos el acatamiento es menor. Y hay otro dato, Sofi, que le podemos sumar a esto que bien estabas remarcando vos, es que dentro de una misma institución, me pasa a mí, por eso lo remarco puntualmente, mi hijo que va al secundario ha tenido clases normales, pero dentro de esa misma institución, mi hijo que va a la primaria no tuvo ni hoy ni tiene mañana. O sea, también allí, en esos colegios privados hay una disparidad en el acatamiento entre los docentes, para llamarlo de alguna manera, de los niveles secundarios con los de niveles primarios, ¿no? Exacto. Cambia también con los niveles.